Cuarto Tierra pierde a otro habitante, Gomita se convierte en la sexta eliminada de la segunda temporada de la Casa de los Famosos México y ahora el Cuarto Tierra ya temen por su eliminación. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. Sin duda una intensa gala de eliminación la que se llevó a cabo este primero de septiembre en la Casa de los Famosos México con un fuerte posicionamiento donde los habitantes aprovecharon este momento para decirse sus verdades cara a cara. Adrián Marcelo intentó cambiar su discurso y fueron solamente comentarios bonitos y de admiración hacia Arad, Mario y hacia Gala. Resaltando que los tres habitantes más fuertes del Cuarto Mar se encontraban posicionados frente a él. Por otra parte, otro posicionamiento que llamó la atención fue el de Cian con Karime, pues Cian utilizó esa carta de mencionar que a él le ha costado mucho salir desde su país y hacer una carrera en México. Y bueno, posteriormente los habitantes pasaron a la sala de eliminación, donde Galilea les realizó ciertas preguntas y en donde nuevamente dejaron entrever que la rivalidad entre los equipos está más que evidente. Ahora bien, el primer habitante en regresar a la competencia fue Adrián Marcelo, quien regresó con sus compañeros del Cuarto Tierra, pero fiel a su estilo, género polémica, pues realizó un polémico comentario mencionando que al quedar tres mujeres en la eliminación habría una mujer menos dentro de la competencia a la cual maltratar. Comentario que generó de inmediato una gran polémica en redes sociales. Finalmente al carrusel tuvieron que asistir Gomita y Karime. Sin duda, ambas participantes han tenido mucho protagonismo dentro de la competencia, pues recordemos que entre ellas existía una relación de amistad. Sin embargo, Gomita desde el inicio de la temporada resaltó que desde su punto de vista Karime no era su amiga y que simplemente acababa de conocerla, pero que no la quería tener cerca pues consideraba que era una persona falsa y que solamente buscaba protagonismo. Sin embargo, al momento de conocer la decisión del público fue precisamente Karime quien logró regresar a la competencia de una manera muy impresionante ante sus compañeros y la eliminada de esta semana es Gomita, quien ahora tendrá que enfrentar las críticas y los cuestionamientos luego de su participación en la casa de los famosos México. Y bueno, déjame conocer tu opinión sobre la eliminación de Gomita del reality. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video.